Barcelona ya huele a Champions, ambientazo en la ciudad condal y toda la atención mediática pendiente del mayor espectáculo futbolístico, el FC Barcelona-Inter de Milán. El objetivo está muy claro, la Champions se juega en el Camp Nou y solo puede quedar uno. Las apuestas de Betzer no han cambiado desde el sábado. El Barça es favorito para ganar el partido, pero el Inter es favorito para llegar a la final. ¿Qué pasará? Vamos a ver lo que opinan los periodistas. Pues espero un partido bonito, ya fue apasionante el partido de ida y en la vuelta con el 3-1 de la ida, yo espero un partido bonito entre dos estilos de fútbol, espero un Camp Nou lleno y creo que va a ser una noche apasionante, yo tengo ganas de verlo. Sí, yo creo que el Barça tiene un gran portero que es Víctor Valdés, le falta quizá una tanda de penaltis ya para llamar a Del Bosque y decirle llévame a la selección. A ver si el Barça pasa, yo creo que podemos llegar a los penaltis, a ver qué sucede. Te puedes imaginar, es decir, lo futbolístico vamos a ver cuando pite el árbitro si efectivamente, como deben ser los 90 minutos, se les hacen muy 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 largos al Inter. Yo no descartaría incluso que hubiera los 120 minutos y que el Barcelona en ese tiempo consiguiera darle la vuelta a la eliminatoria. Pero no va a ser fácil, no va a ser fácil porque el Inter tiene un equipo creo que con hombres con mucha experiencia, jugadores ya que están curados en mil batallas, jugadores de Vitola Internacional que han librado partidos muy tensos, no solo a nivel internacional en Copa de Europa, sino con sus propias selecciones, Argentina, Brasil, etc. Italia y el ambiente lógicamente debe pesar de salida y eso es lo que debe dar al Barcelona para poner el ritmo y el partido en el lugar que él quiere. Pero habrá que llevar mucho cuidado porque a veces la sobreaceleración te puede llevar a situaciones de tarjetas, de entradas a destiempo. El Barcelona tiene que hacer lo que ha dicho Guardiola, tomárselo con mucha calma, disfrutar y buscar un gol que dé alas a la afición y sobre todo al equipo. La voz de la experiencia, gracias Pepe. Bueno pues yo creo que el Camp Nou va a vivir el mejor ambiente de toda la historia, creo que el campo estará absolutamente lleno, que la gente animará como nunca. Y yo pronostico un 3-1 y creo que en la prórroga va a pasar el Barça, pero yo creo que es muy difícil que el Inter no marque, por lo tanto creo que va a marcar un gol. Iremos a la prórroga y ahí espero que pase el FC Barcelona con un 4-1. ¿En el vestuario? Pues sí, noto mucha positividad, yo creo que el equipo siempre ha tenido ambición en cada partido, pero esta vez noto algo especial, noto que la gente tiene ganas de que llegue el momento, de que llegue el partido y de que empiece, que es lo que a nosotros nos gusta. Está claro que es un partido especial, que hay que hacer una remontada, que estamos a un paso de una final y yo creo que todo esto es muy importante. Bueno, yo creo que el Inter es un rival muy peligroso a la contra, tanto con Milito arriba, como en este caso Eto'o y van a defender las bandas, llegaron a la contra con bastante facilidad y yo creo que hay que vigilar un poquito eso. Sí, está claro que puede ser una cosa en contra nuestra, pero también estamos muy conscienciados de que antes del segundo tiene que llegar el primero, son 90 minutos, es un partido muy largo, que seguro que va a dar para mucho y bueno, pues con nuestro juego, con la ayuda de la afición, pues vamos a intentar ir poco a poco y conseguir la victoria, que sería muy importante y esperar que el Inter no haga ningún gol tampoco. No, no, mi feeling es de una felicidad enorme, de un placer indescriptible, sé que son palabras muy grandilocuentes, pues lo que siento, quiero que los jugadores sientan que es un honor, que es un privilegio, que nunca sabes si volverás en el futuro próximo más lejano, volverás a estar en una de estas. Estamos en el final de la Champions League contra un grandioso equipo, yo no sé ustedes, no sé la gente, yo lo voy a disfrutar fijo. Intentaré que los jugadores sean así, ni que la gente se lo tome como una fiesta, que es lo que es, debe ir a echarnos una mano, nosotros intentaremos darlo todo para dar la vota. Sé cómo plantear el partido, sé que, cómo decirles a los jugadores, cómo lo intentaremos hacer, sabiendo de antemano que tenemos un resultado duro de remontar, delante de un equipo de los más fuertes de Europa, y lo intentaremos. Pero básicamente la sensación que tengo es de una felicidad muy, muy grande. Solo conseguiremos, insisto, si somos nosotros, pero claro que estaremos excitados y con ganas de que llegues, es imposible que no sea así. Estamos hablando de la competición, la más prestigiosa a nivel europeo, delante de un estadio que creo, según me han dicho, que se va a llenar, donde durante todos estos días ahí se habla y la gente en la calle pasea y te anima, que venga, vamos a intentarlo, vamos, vamos, que lo conseguiremos. Es imposible que uno no lo viva con una felicidad. No hay cosa más, menos en el mundo que hacer un trabajo, el que sea, y que todo el mundo hable de tu trabajo, de nuestro trabajo. Es un privilegio, es un honor. Ya le gustaría a todos los directores de cine que hablaran siempre de sus películas, todos los escritores que hablan todo el mundo de sus libros. Este honor es lo más importante, lo más maravilloso que tenemos, y esto solo se puede disfrutar, es que no lo encuentro de otra manera. Es de los partidos donde yo sé que estaría más tranquilo, el equipo estará más tranquilo, con unas ganas de intentarlo, de hacerlo, con un único objetivo, ser nosotros. Ese es lo único que nos proponemos, nada más. A fútbol, limpios, con la intención de hacerlo muy bien, y esperando también de ayudar a los árbitros. Como tú lo dices, de la piscina, estamos acostumbrados a ver a jugadores del Barcelona que se tiran mucho. Eso es normal. Es verdad. Y entonces nosotros tenemos que, entre todos, ayudar al árbitro, porque mañana es una partida importante y bonita, que mucha gente estará viendo, y espero de, no solo nosotros, como el Barcelona, poder ayudar al árbitro a hacer su trabajo. Ah, yo no, yo contrao Messi, 50-0 y no toco balón. Pero Guardiola es más inteligente de mí. No, no, pero tú sabes perfectamente el castellano. No, no, no es verdad. ¿Cómo que no soy? No es verdad. Yo hablaba bien. Cuesto que le hice las apuestas.